El proyecto industrial que por fin me le dieron al cabo de los 20 días solicitado, en la carta que se adjunta, en el párrafo 1234, dice «Nuestro trabajo y el informe no constituirán en ningún caso un sustituto apropiado para una investigación sobre la que sería posible basarse como parte del proceso de toma de una decisión de compra beta ni analiza la viabilidad del plan industrial presentado por NFL Industrial Group». Esta es la carta que adjunta a la directora general de Sudercán el informe del OIT. Bien, por lo tanto, indudablemente y en los medios, mintió y aquí mintió. ¿De qué vale de todas formas la palabra del Parlamento? Sin cumplir los mandatos ni siquiera merece un reproche.